Buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Frandilicious, mi nombre es Frandivel González y en el día de hoy toca maquillaje. Como pueden ver, tengo aquí en mis manos una máscara de pestañas, pestañina, rímel, no sé cómo lo llaman en tu país, que vamos a probar. Esta es de la marca Body Philosophy y dice que da un volumen express. Así se ven mis ojitos o mis pestañitas sin maquillar. Ahora le vamos a aplicar un poquito para ver qué tal queda esta pestañina o rímel para que ustedes me cuenten o me den su opinión. Ay, huele sabroso. Esta me la regaló irónicamente mi sobrinita la semana pasada. ¿Y qué toma tía para que grabe estos programas? Fan de la gente que cree en uno. Mira, chica. Me gusta, me gusta. De verdad. ¿Y tú? ¿Qué me puedes decir de esto? Déjamelo en arroba Frandilicious. Y lo más importante, suscríbete, suscríbete, suscríbete. ¡Suscríbete!